Buenos días, saludos. Hoy en el grupo de Historia del Perú, nivel primero y secundaria, vamos a tocar el tema, la actividad agrícola en el Nincaná. ¿Por qué vamos a tocar la actividad agrícola? Porque la agricultura era la principal actividad económica del Nincaná, el motor de su economía, y por lo tanto, la tierra era uno de los miles más preciados que podían tener, una distribución de tierra. Ducamente, el Nincanato, tres formas de la creencia de tierra. Ante algunos historiadores, entre hoy, Luis Guillermo Lugueras, dicen que ya existía una propiedad privada existente que estaba en manos de la nobleza y de la realeza. Primero vamos a ver las tierras de Taño, ver las tierras comunales. El Estado me entregaba para su subrupto, porque no era de propiedad de la comunidad, era propiedad de Estado. El Estado solamente se entregaba para su subrupto, o sea, para que puedan cultivar y vivir de lo que producía. A cada individuo le daban un topo, y a la mujer le daban medio topo. La extensión del topo dependía de la calidad del suelo, de la fertilidad de suelo y del número de componentes de la FARC, mil y año. Además, había tierras que se producían para los depósitos comunales, esas tierras se denominaban SAXIS. Los topos y los SAXIS eran las tierras de ACHIU, también llamadas, las comunales. Dentro del año de ACHIU, las tierras de Huracán, las tierras comunales y las tierras que eran repartidas a las unidades familiares. El otro tipo de tierras eran las tierras del sol, las tierras que eran entrenadas, para ser cultivadas, para mantener al culto solar, a los sumas, a los altos, al el CAUMO, a las ARCHIAS, para las actividades religiosas como el ICRAI, etc. Y la tierra del INCA, eso de las tierras del Cartares, las cuales eran cultivadas ¿para qué? Para la manutención de la nobleza, la realeza y de las panacas. Y los trabajaban. Los HACUN RUNA, pedían el sistema de la MIGA. Pusían volar, la novenza. Y el excedente, los depositaban en unos almacenes llamados colcas, colcas, que eran unos seres que necesitaban en la pladera de los cerros, o en alguna natura considerable. Y los vientos fríos los mandenían en un buen estado, porque mira, en una petrigera, toda. Y ahora vamos a ver el día las técnicas de la naturaleza. de la naturaleza, con dos ventricas de visos ecológicos. Cada región ecológica cultivaba lo que necesitaban más. Bandenes, camillones, conservación de alimentos, o sea, captaban todo. Sobre la cultura, alejándose. Dependían la vida de las demás culturas. Utilizaron pocas la naturaleza, por lo que necesitaban los trabajadores. Y los trabajadores. Y la madruganía, que utilizaban los que sepan, para pulverizar los que sepan, por lo que sepan. Ahora sí muchachos vamos a explicar la clase. La actividad agrícola y el incanado. La actividad agrícola y el incanado. La agricultura era la base de la economía italiana. Por lo tanto, la tierra representó uno de los bienes más preciados y más preciados de esta parte del sur, ya que de ella se obtenían los productos básicos de insubsistencia. dentro del modelo económico antiguo. Durante el incanado, se distinguían tres tipos de tendencia de la tierra. El primer tipo, tierra del haití. Era la tierra de la comunidad. El Estado. Tocaba una parcela a cada individuo. Un topo. Cuando se venía, el matrimonio. Un topo era un medio topo largo. Y, además, se aseguraba que se produzca para los repósitos cronales en la tierra llamada Sapsas. Se atrevían. Si iba a haber, podía tener algún desastre, una guerra que tenía almacenado para los repósitos cronales. En la tierra llamada Sapsas, en la propiedad de tierras. Sapsas y todos eran tierras de tachos, también denominadas marcas. Se denominaba marcas. Todas estas tierras eran trabajadas por el haití. Era de restito. Tierra del rural. Tierras comunales y las tierras repartidas entre las unidades domésticas. Lo que se llamaba topo, topo. Porción de tierra de expansión variable. Porción de tierra de expansión variable que era entregada para el sustento de una familia. sus dimensiones dependían de la certidad de la tierra y de tamaño de la familia. Buenas familias de humanos. Familias cortas. Ahora vamos a ver. Las tierras del sol. Tierras del sol. Eran destinadas al mantenimiento. Mantenimiento presencial del mundo y a la veneración de los humanos. A pesar de todo, inti, 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 inti y de pocha. Es decir, la pobreza a los sacerdotes. Virgen del sol. Ofrenda, exceca, las tierras. religiosas, como el interraín. Eran destinadas a los productos de la tierra del mundo. Tierra del río. Tierras estatales. Orientadas para sustentar a los altos reales y a las bananas. O sea, a la nobleza. eran trabajadas por el Sistema de Planeta, y su producto era almacenar las colpas, que eran de puestas reales, ubicadas en la madera de los cerros con montañas más altas para su conservación. Tecnología de control de aplicar servicios ecológicos cultivaban sin rumbo, el lugar hizo ecología, por ejemplo coca en cerca de selva, camote en la costa, papa en la tonqueta, y así ellos tenían los productos un pie, un carro. Andrés, en la madera de los camiñones se paga con la presencia. La reacción sonar de los camiñones se dan chacas cerebrales, y entre surco y surco, le necesitamos agua, y esa agua absorbió la reacción del sol en la mañana y la noción radiada hacia los cultivos. Como si no hace los cultivos, la gasea de no chati, chuño, la pata deshidratada, y los guachajes, las chacas, las cundidas, todo esto. La tecnología que había era producto de anteriores culturas que fueron bien aprovechadas por los hijos. Muchachos, hay que mirar, ¿qué es el toro? No es el animal, es el toro de los roedores, es el sentido, tampoco. ¿Y qué eran las sacas? ¿Qué eran las sacas? El toro de los ingenieros alumnos, cuídense mucho por favor, y que Dios les diga. Nos vemos en la próxima plaza. Gracias. 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 Gracias.